hola cómo están amigos miren aquí están nuestras botellas que hemos trabajado con la técnica del puntillismo utilizando artefactos materiales que nos permiten hacer los diseños que ustedes están viendo hemos utilizado esta de puntas anatómicas que la más delgada a más gruesa de 2 al 7 que se consigue en la tienda de manualidades también hemos utilizado los materiales que tenemos en casa como los plumones no los plumones y también hemos utilizado las brochetas los lápices la parte del borrador brochetas de diferentes grosores y las bases de los pinceles que tenemos pinceles de diferente diferente grosor entonces utilizamos esa parte de la base del pincel para hacer nuestros diseños entonces el trabajo que nosotros realizamos queda muy bonito este es el último proyecto que hemos preparado es de la mascota una mascota muy risueña y le hice las orejitas y ya quedó perfecto para decorar el ambiente que nosotros decidimos utilizar miren hemos hecho una variedad de colores que nos ha quedado muy bonito para ello hemos utilizado las pinturas acrílicas de diferente color tenemos esta botella que también colocamos las luces y queda muy bonito y así nomás queda también para decorar tenemos esa otra botellita esta tenemos que es plástico y hemos hecho una decoración variada que la hace bastante simpática muy bonita igual acá hemos hecho un mandala en esta botella miren qué bonita o sea nosotros podemos realizar los diseños diferentes para cada botellita o cada cuadro que podamos hacer miren acá tenemos hemos pintado un arbolito y el ciruelo igual acá una pequeña botellita hicimos un diseño muy bonito bastante simpático como pueden ver queridos amigos es un trabajo muy simple bastante simple pero podemos hacer la decoración de acuerdo a nuestra imaginación o algún modelo que nosotros podamos tener nuestra mascotita en una botella en una botella de plástico botellas de vidrio que hemos pintado con diferente color de pintura y hemos logrado diseños muy bonitos ahora ahora estas botellitas decoradas también nos puede servir como base para colocar las flores nuestras flores que estamos preparando también la podemos colocar en estos en estas botellitas por ejemplo tenemos nuestras flores de neilo podemos colocar a nuestra mascotita mire no queda muy bonita no queda muy bonita de acuerdo a nuestra a cómo nosotros deseamos colocar nuestras flores, nuestros arreglos. Eso depende de nuestra creatividad. Nosotros podemos hacer todo tipo de arreglo y diseños muy diferentes. Miren qué bonita quedan nuestras flores, flores de nylon. Miren, acá están nuestros pensamientos. Decora muy bien a nuestra mascota. Podemos colocar las flores o simplemente puede quedar el arreglo de la botella. Eso ya depende de nosotros. Pero acá una idea que les puedo dar es que también podemos colocar nuestras flores. Miren, quedan bonitas. 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 Si les gustó este video, mucho les agradeceré, me regalen su me gusta, suscríbanse a mi canal, compártanlo amigos y no se olviden de marcar la campanita para que les siga llegando todos mis videos. Los dejo disfrutando cada uno de estos proyectos que nos ha salido bellísimo y quería mostrárselos en conjunto para que ustedes puedan ver y escoger qué trabajo hacer. Gracias. 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 Gracias.